Cuando usamos un barniz lo hacemos con dos objetivos fundamentales. Uno, funcional, porque queremos proteger la madera de golpes, de arañazos y queremos además crear una capa impermeable que la proteja de la humedad. Y hay un segundo aspecto muy importante que es el aspecto decorativo, porque le estamos aportando color y al mismo tiempo estamos resaltando la beta. Además, crea un tacto que es muy agradable y muy cálido. Es por ejemplo el caso de este baúl. Lo estamos barnizando porque queremos destacar que es un mueble antiguo, queremos respetar, por tanto, la imagen de la madera, pero además queremos seguirlo usando para guardar cosas y se va a llevar seguramente algunos golpes. Pues bien, para barnizar bien hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Elegir un buen barniz y aplicarlo bien. En este vídeo te vamos a explicar cómo se hacen estas dos cosas. Un barniz bueno no mata la beta de la madera, no amarillea y es al tiempo flexible para que no se cuarte y resistente. El de la línea crea, que nosotros estamos usando, además de cumplir estos requisitos, es un barniz al agua que no molesta por su olor. Cuando elijas un barniz es importante que te fijes en estos detalles. En este sello de certificado de bajas emisiones o en este que nos indica que el producto es tan inocuo que podemos utilizarlo incluso para barnizar juguetes. Es muy fácil de aplicar porque tiene la viscosidad justa para que no gote con facilidad, pero no tanta como para hacer difícil el manejarlo con la brocha. Cuando seca, el tacto es muy suave. Para este baúl estamos aplicando crea barniz interiores. Nosotros hemos elegido un acabado satinado e incoloro. Fíjate que cuando aplicamos un barniz o una pintura le damos las manos tendidas, sin cargar demasiado, en una dirección y en otra y terminando siempre en la dirección de la veta. Si no estás muy familiarizado con la pintura conseguirás mejor resultado que una brocha plana, pero también se puede aplicar con rodillo o con pistola. Este barniz, como es acrílico, tiene un cierto tono blanquecino. No te preocupes porque en su aplicación va a quedar totalmente incoloro. Si lo que tienes que barnizar es un suelo, una mesa de trabajo o cualquier superficie que puede estar sometida más de lo normal a golpes y roces, elige el Crea Ultra, que es un barniz ultra resistente especial para ese uso. El barniz Crea que estamos usando es incoloro, porque antes le hemos dado ya un par de manos de impregnante de color roble y nos ha parecido que tiene bastante intensidad. Si quisiéramos más intensidad le habríamos aplicado un barniz también de color roble. Mientras seca el baúl te voy a explicar qué tratamiento previo tenemos que dar a la madera según el estado en que la encontramos. Tenemos tres posibilidades habituales. La primera es madera que esté o pintada o con un barniz en mal estado. En este caso siempre tenemos que decapar. Lo hacemos con Crea Quita Pinturas. Y estas otras dos maderas que tenemos aquí parecen iguales pero no lo son, porque una está barnizada y la otra no. Te voy a explicar cómo hacemos para distinguir la que está barnizada de la que no lo está. Para saber cuál es el estado de la madera lo que voy a hacer es echarle agua por encima. Cuando echamos agua sobre la madera natural, aunque la intentemos empujar, se va a quedar siempre en la superficie humedeciendo la madera. Si como en este caso la madera no absorbe el agua y corre por encima es que está protegida con un barniz. Ahora ya sabríamos así cuál es el estado de la madera. En caso de que sea madera barnizada lo que tienes que hacer como tratamiento previo es lijarla muy bien para abrir el poro y fijarte que no se descascarille el barniz porque en ese caso habría que decaparla. Ten en cuenta siempre que nosotros no podemos aclarar el barniz que ya tenga la madera. Solamente podemos oscurecerlo o darle un barniz sin color de protección. En el caso de la madera natural o de una madera que esté tratada por abierto, como por ejemplo un lasur, ya no necesitamos ningún tratamiento previo. Basta con hacer un lijado muy suave para quitar cualquier suciedad que tenga y suavizarla un poco y ya podemos darle tratamiento. En el caso de la madera sin tratar hay dos excepciones que pueden darse y que tenemos que tener en cuenta. La primera es que tengamos una madera excesivamente resinosa. Eso lo notamos porque tiene un olor muy fuerte. En este caso tenemos que darle crea limpiador para quitar antes esa resina. Y la segunda son las maderas tropicales. Las maderas tropicales rezuman taninos y eso suele manchar el barniz. Para evitarlo le vamos a aplicar crea antitaninos. Hemos dejado pasar 30 minutos y ya tenemos el baúl seco al tacto. De todas formas, cuando pasen 6 horas le vamos a aplicar una segunda mano porque siempre queda así más protegido y con un tacto más suave. Ahora ya solamente nos queda limpiar la herramienta. Afortunadamente es muy sencillo porque basta con hacerlo simplemente con agua. Ya ves que con la línea crea tienes cubiertas todas las posibilidades para el tratamiento de la madera y además con productos siempre muy fáciles de aplicar. Y si quieres ver más soluciones consulta el resto de los vídeos de crea. Crea es una gama de productos para la decoración y protección de madera, metal y otras superficies desarrollada con las últimas tecnologías. Son productos al agua, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, y muy fáciles de aplicar.